La mente en blanco Meditación trascendental El principio del pensamiento Siempre hay un listillo que me corrige, ese es el problema aquí El origen del pensamiento El principio y por qué no está bien principio Señores No es fácil Estamos iniciando, estamos iniciando una reflexión al azar Es la segunda que hacemos Al fin y al cabo todas son reflexiones al azar Pero algunas están más meditadas que otras Meditadas, premeditadas Preparadas De antemano un pequeño borrador, un guión así Un esposo Digo yo Estoy pensando, ¿quién nos proporciona la felicidad? Está claro, está claro, está claro Bueno, está claro Dijo yo Creo que está claro Que todos buscamos la felicidad Pero no solo los seres humanos No solo todos los seres humanos Sino los animales también, los seres vivos Digo yo, no sé Una planta no busca la felicidad Nosotros le proporcionamos Por lo menos las plantas que tenemos ahí encarceladas En macetas Oye, tampoco vamos a hacer Aquí ahora Tranquilitas ahí en macetas, tranquilitas Tampoco pasa nada Digo yo Deberíamos llevarlas todas para el campo Y plantarlas allí Pero a lo mejor ahí las pisotean más Y las tropean más Y los mandan las historias Aquí por lo menos están custodiadas A mí la guardia Yo escuché a un... Señores Vamos a hablar solo del ser humano Porque si no es complicado En el mundo de la naturaleza A mí siempre me ha gustado A mí la naturaleza Observarla a distancia Respetarla Me acuerdo yo Tengo una colección de hojas Ya lo veremos En un cursillo ¿Qué haremos sobre la colección de hojas? Fueron hojas todas Creo yo Alguna que otra A lo mejor arranqué Un alarde ahí de No pasa nada Una hojita que arranca aquí No pasa nada Nunca me gustaba arrancar ni una hoja La cogía del suelo Antes de que se tropearan mucho Y la ponía allí Ya lo veremos Ahora no estamos Estamos en otras cosas Vale Después nos vemos Vale, vale, vale No hay nadie Estoy aquí siempre Moviendo No importa No importa Vale, vale Hasta luego venimos No importa No importa O a lo mejor No importa No importa No importa Gracias.